Juliet, gracias. Y este domingo, la Ciudad de los Vientos, una de las jornadas más históricas del Bank of America Chicago Marathon, pues además de que uno de los ganadores de la competencia estableciera un récord mundial, la justa superó el millón de participantes y esos no fueron los únicos récords rotos. Héctor Lozano nos tiene todos los detalles de esta histórica jornada. Con un récord de más de 47 mil corredores participantes, representando a más de 100 países, se realizó la edición 45 del Bank of America Chicago Marathon. Al igual que el año pasado, el primero en cruzar la meta en silla de ruedas fue la bala de plata Marcel Hugg, con marca de una hora 22 con 37. Es una gran sensación para mí, fue un gran maratón, me sentí muy bien esta mañana, pero haber establecido nueva marca en la carrera fue increíble. Por la rama femenil en silla de ruedas, Catherine de Bruner superó la favorita Susana Scaroni, estableciendo también nueva marca en la carrera de una hora 38 con 44 en su primer maratón estadounidense. Estoy bien cansada, pero estoy súper, súper feliz. Ha sido una carrera formidable y me gustó cada minuto de ella. Entre las mujeres, Sifan Hassan de los Países Bajos también estableció nueva marca para el recorrido con dos horas 3 y 44. Fue poco menos de dos minutos de ventaja sobre la keniana Ruth Chepengetic, quien buscaba su tercer triunfo seguido. El público muy bien no sabía que era tan popular aquí mientras corría. Escuché mi nombre tantas veces, me dije, wow, le caigo muy bien a la gente. Terminamos con Kelvin Kiptoom, quien se llevó todos los reflectores al establecer nueva marca mundial de dos horas con 35 segundos en apenas su primera participación en Chicago. Kiptoom superó por más de tres minutos al campeón defensor Benson Kipruto. Significa mucho para mí tener el récord mundial. Estoy muy feliz, me siento muy feliz de correr en Chicago. Estoy muy agradecido. Héctor Lozano, Noticiero Telemundo Chicago.